La fama me llama, pero dímelo el gal Sueño, 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 sueño No dejo de pensar en mis sueños, me prendo un leño y agarro un vuelo Sin despegar los pies del suelo, sin olvidar mis ideales Siempre reales, eso se aprende con el paso del tiempo He aprendido a ser paciente, pa' que mi jale sea eficiente Cuido a mi gente, y la humildad va por delante Busco billete, tanto como busco felicidad Nada fuera de esta realidad No quiero riquezas, me conformo con pan sobre la mesa Tampoco busco fama, mucho menos damas Prendo la rama, todo con calma Siempre algo bueno me espera, ya lo verás Sigo viviendo a mi manera, es lo que aprendí allá afuera Rizueño por la marihuana y sus efectos Sin miedo al camino del éxito Sin miedo al camino del éxito Toda meta requiere méritos Toda meta requiere méritos Toda meta requiere méritos No dejo de pensar en mis sueños, me prendo un leño y agarro un vuelo Sin despegar los pies del suelo Sin despegar los pies del suelo Semillas siempre rinden frutos Y nosotros sin miedo al éxito La muerte camina a mi lado No pasa nada, ella me ha cuidado Y siempre preferirá acompañado Pocos caminan a mi lado Siempre me cuido de los envidios y falsos De los azules y los verdes De los azules y los verdes Fude por eso SM, baby No tememos de los enemigos Porque Dios está conmigo Lucharé para cumplir mis sueños Desde pequeño venimos haciendo ruido La gente no sabe lo que me ha costado Lo duro que me he esforzado Pa' que mi música suene en todos lados Mera dime Edgar Que desde que estamos en centra Sabemos quienes son reales Y quienes son leales Y nuestros mentales Rompiendo como el corel Fade con mis anormales Seguimos bebiendo Y pero estamos pa'l éxito Fuck militar y municipales No dejo de pensar en mis sueños Me prendo un leño Y agarro el vuelo Sin despegar los pies del suelo Sin despegar los pies del suelo No dejo de pensar en mis sueños Me prendo un leño Y agarro el vuelo Sin despegar los pies del suelo 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 Sin despegar los pies del suelo